Debut soñado de Lionel Messi en Estados Unidos. El ídolo argentino dio el viernes la victoria al Inter Miami 2-1 sobre el Cruz Azul de México en la jornada inaugural de la Leagues Cup. Cerca de 20.000 aficionados llenaron el estadio de Fort Lauderdale para ver al campeón del mundo. El partido parecía dirigirse a la tanda de penales cuando en el minuto 94 Messi anotó de tiro libre desatando la locura en el estadio DRB PNK. El gol de Messi acabó con una racha de 11 partidos sin ganar del Inter. El equipo ahora tiene ilusiones renovadas para su participación en la Leagues Cup, torneo en el que competirán durante un mes los clubes de la MLS de Estados Unidos y la Liga Mexicana.